Es lo que va a ir de Pug, que si saca dos de Pug, que ahora Empezamos mal No, Mónica, si el sacro empieza nos va a meter la verga Vos, cuando se me abra de pierna Ah, no es de vida Ah, no es de vida Ah, no es de vida Ah Ah Esto está muy raro Eran re enfermitos Toma, les quito pedazo Ya empezamos No, ya empezamos a trolearlo ¿A quién fue una vez que le dijiste A Z te mete una bordaja? Y lo hizo, le vendiste una bordaja y le hiciste Fija ¿Te acuerdas cuando me metió la bordaja? Yo me cabreo mucho, man Y perdimos por ese bordaje que me metió Si, lo peor es que si Iban a haber jugado mejor, pa Y lo peor es que era contra unos manes que eran re malos Pero si siempre perdemos contra gente que es terrible ¿Cuántas humildad hay en este equipo? La verdad que si Me voy a traer y yo me voy a ir a la verga Me trae el culero, gordo Oja, te pegas 5000 con dos pegas Voy de favor, gordo Uy mira, te dejó para imantar, que buen servir Imantar de que, gordo Vale Eh... ¿Se tiró algo? Si, picota y... ¿Pincota? No, no, no le hagas caso, el gordo está en drogas Es drogas Como los drogas Bueno, voy a cargar eso ahí ¡Gordo, drogadicto! Claro, tapame, gordo No era más fácil dejame la bombita acá, pedazo de cornute Y ponte una bomba al frente, te viole el ocre, eh Casi Tiene dos pegas Así alcanza Ah, ya No, me tapamos los pedazos de corneta, gordo de la puta Bueno, gordo ¿Para qué le quieres dar al sacro, man? Focusear a un sacro hoy en día es un suicidio, man Pingo le voy a pegar, boludo, a tu hija Mira, mira esa ocre, mira esa ocre, lo cogible que está Ni tu vieja está tan cogible como esa ocre, man Uy, ¿se viene de una? Sí, uy Mira, me traigo la ocre que va antes de mí y se la comen Ah, pero, ¿de qué entraste, Dark? Yo de retiro, les dije Bueno, deja sin pegar a locre, entonces Che, Chris, te traigo diagonal, ¿no? ¿Cómo? Te traigo para acá, porque de ahí te veo muy cogible, amigo Eh... Sí, me gustaría, la verdad No, te digo que no ¿Vas a jugar gordo? ¿Vas a jugar gordo o gordito? ¿O no? Eh, eh, ¿por qué el ocre se acercó? ¿O estaba ahí? ¿Hola? Ah, por el hada de mierda, el hada madrina Lo que me asusta es que vayan a venir con todo, man Este, mira, el ocre va a intentar ponerme pesado No sé si me puedes ayudar con una torreta aquí Nah, se la va a ingeniar igual, eh, no te preocupes Tú ya, ten en cuenta que hay que quedar pesado, sí o sí Tú ya piensas que hay que quedar pesado Sí Man, con una torreta creo que sí me ayudaba Porque, creo... Tiene aquí diagonal O sea, para ponerte algo y dejarte pesado o alguna mierda Mmm... Ah, qué asco Vamos a ver Darky lloras mucho, pero tenés a Lenny ahí hasta tu alcance, gordo, basura Sí Pero, mira, no resiste la niña, no hay que focuser ese arte de mierda Y por uno va por pit Sí, ese... No, mira, hace culpa Ah, mira, no... Bueno, nivel A Uff, como está sacando daño, ¿no? Pequena venda Opa, tenemos P No, por lo que Va de puerta, ¿no? Va de puerta, ¿no? Mmm... No sé si sirve mucho traerlo, eh Mmm... Porque al sacro ya lo tenemos acá Mmm... Dije... Sí, y pegar pa' cuándo, boludo Mucho... Pégale, pégale lo que podáis Porque yo aquí lo puedo... Es que me sacó daño, basura, y aún así lo dejé, mira cuánto Ah, no, no, está bien, está bien, está bien Y aparte me lo estoy trayendo, basura, ¿qué más quieres? No, no te lo traigás, boludo Bueno, hay que ver qué hace el sacro Me interesa ver qué hace el sacro Listo, Matoto Man, y me sacó 60 daños la basura de okra, man Hoy sí Esa es porque vas con 80 de daño, viste, te dijimos, boludo ¡Ah, le dio sacrificio! Sacrificio, 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 ya Ahorita tengo que usar el okra para matar ese sacro de mierda, ¿no? Lo bueno es que no está dando incubos... Ah, bueno No pasó nada Opa, pesado, opa Tú me decías Chay, ¿se desechizaste la okra? Sí, sí, se puede hacer Estaría bueno que la imantación pueda ayudarte a... Ya, estaría roto, la verdad Pumba, opa Pumba Pumba Y a este lo desechizaste también, porque sí Me pegaste a mí, pues mira Porque tiene corona de espina No, me estás matando Ay, Dios mío Te ha quedado ahorita Terminado Ayuda No, ahí no, boludo Nos pegan más ahora Si me bajaste como mil, listo, fuera Es que no podía hacer otra cosa si no podía desplacarme Está ahí pesado, estaba aplacado, todo Cagamos Posible Yo estoy muerto No Sí Es que no la está dando inco Ahora le podéis sacar daño a Locra No debería hacer mucho No te puedo prepegar en más y hacerlo pijar en el mío Ya, lo le voy a seguir pegando al Dark, eh, te aviso Me chupo el guardi, la verdad, ahora mismo No sé si puedes poner aquí una guardi Evolucionar y curarme, porfa Sí, Dark y te puedo aplacar, pa Igual si sacas al sacro de ahí, no le pega Porque tienes que sacarlo del CAC Si lo sacas del CAC Ah No, me va a matar Me va a matar Ojo que si no matan bombita, se viene divertido este turno Ahora sí No era mejora de escudos Casi eso También Ojo, se puso en modo pegar Y la... la sobretensión Uy, están todos los steamers con sobretensión, es increíble Está roto, depende de lo que hagas Está roto ¡Ay, se fue a la mierda! Uy, menos mal ¡Ah, pero hay que devolverlo! ¿Tenéis rollback? No, esa mierda no No, es que va a caminar Ah, verdad Y podés... ah, está ahí pesado ahora Bueno, va a matar las bombas F Ya me fue el daño ¿Cuándo vos? Uy, tiene 3 PA, no mata Ponele ¡Ponele, brother! Casi Es que le damos al ANI a ver si lo matas Oye, pero... ¿Cómo tenía tantos PA? ¿Le sacaste PA antes? ¿O no? Creo que no Dale Darkey, pegar algo amigo Espérame dar algo Entonces te... te va a tocar sacarle PA al sacro, entonces No, no, viene de daño, viene de daño Ve por el ANI, ve Uy, fue daño Escuchaste eso Ve por el ANI Ya, ya, ya Ay, qué asco No puedo hacer más que pesado, no Tiene mucha... Tiene mucha resi el... el ANI a... aire Uy, ¿qué hago aquí? Y... te lo dejo ahí porque igual se va a mover A mí no me aplaca Me sale que no me aplaca Ojalá se venga de mí para intentar matar A mí no me aplaca La cosa es... que no mate bomba Si es listo, va a matar bomba Vale No puedo hacer nada, chicos Tienen que matar ustedes esta partida Bueno, tengo torretita al ultimo de este turno Así que está moqueando No tiene nada locra, eh No, locra no tiene... no, pero tiene escudito Da igual No, pero el que no tiene resis Se lo bajo... se lo bajo yo el escudo, así que no te preocupes Que no me falta... Uy, locra tiene Neew, este turno va a meterme en buen mergas Le voy a desechizar los daños, creo... Ah, no se ha tirado nada Ah, no me cambié el hechizo O me cambiaron las variantes Puede ser que me hayan cambiado las variantes y nunca me traen Sí, yo creo que es más eso, eh Sí, yo creo que es más eso, eh ¿Te podría fijar? ¿Te podría fijar? No tiene marfil ¿No tiene? No tiene... ojo, lo matas, gordo Ponele Y... Ah, no, yo no tengo un... 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 Lo va a curar, yo creo Una niña le mata a mí, creo Es que es matar o... No, no te va a bajar 2.000 una niña tipsa a mí Sí, bueno, una pistola es bajar 3.500 en un turno Ay, me encontréis Y, pero... pero con 35% no Uy, es de agua Sí, sí, sí ¡Ah, de agua! Lo pego 400, ojo De lo que pego, curo No sé, ahora todo lo hay ni creo que cure O sea, de todo lo elemento Gordo, sí Gordo, si no mata... Borra esa bestia Me va a quitar la rata, como siempre No, le va a dar escudo Esa mierda da escudo Le va a dar escudo a locra Ah, mire, se puso ahí... Se puso ahí para no... Para que no evoluciones Te quito da... Ponme... ponme una guardia acá, gordo, porfa No tengo, gordo No... No matas No, te quito daño, gordo Pero tienes que matar, sí Hijo de puta Gordo, te quito daño No va a matar ni el chiste, man Ah, sí te saco daño No pasa nada, chico No pasa nada, chico No creo que esa torreta llegue hecho de alcance A ver si el gordo va a trollear o no va a trollear Ya trolleó Ya trolleó De una forma interesante No estoy muerto A ver si... Es que el sacro no tiene nada ahora O sea, yo puedo matar a locra fría ahora Si es que el sacro no creo... No tiene sacri, no tiene nada No, no tiene sacri Bueno, uno por uno Se dio... Se dio... No hubiera sido así si mi aliado no me bajaba más de 1000 A ver, me ha fijado La cosa que tiene su guanda Si mi aliado no me bajaba más de 1000 Sabotaje Sobrevivía Ojo, ¿no estáis muerto? No, sí, le quedan dos PAs Una percutiente Pero no tiene línea Percutiente No, si tiene que acercar a mí Si tiene que acercar a mí No, si tiene línea se echó... Tiene dos PAs igual Agudeza absoluta No, no te va a matar Loool Se dio ojo por ojo Sí Sí Y bueno, sirve de algo y mátalo Uno por uno Ojo que te aleja Puta madre, ¿quién me sacó P? El Denis, por favor Tenés que pegarle como sea Si te va a tirar para atrás Si tiene ojo por ojo Tranquilo Es que quiero también ver la forma de alejarme Ya, perfecto Ahora sí Le paso más lejos ¿Y el daño? Se mata Muérete Ahí No Ahí Darky Me mataba, me mataba No, no te mataba No, no te mataba No, no te mataba Sí, me mataba Me mataba Yo veo la previsualización ¿Cómo te voy a pegar? 300 No sé por qué Tiene daño empuje o algo, no sé Vale Me alejó, hijo de perra ¿Y yo que pego de cerquita nomás? Sí Tiene una bomba y explotarle y fue Ya Ya Un poco medio Rebuscarle No hay aquí D pero Si es para matar No, pígalo a Lenny Se acabó Ya, pero la espada me va a aplacar ahora No, no, no Tienes que matarse así Sino a Lenny le da récords Sí O va a ser así A menos que mates a Lenny O va a ser así Eh, a ser así Eh... Tu... Chau Si puedes alejar a Lenny de mí sobrevivo un turno más Y... Posible No, era Teemo, Godman Me salvabas Esa me gustó, pa' Lo importante es que nos peguen ahora O sea, que maten al Dark, obviamente Jajaja Porque al Dark, ya no puedo hacer nada, así independientemente O sea, es que él Lo iban a matar igual Porque Lenny tiene para cambiar con esa mierda O sea, no podía hacer nada Aunque lo alejara, se iba a acercar y te iba a matar igual Eh... La cosa es que... Ahora Gordo, intenta correr de las bombas Para que el Sacro tenga que pegarte a ti y no a las bombas Porque ahora Para poder hacer un combito o alguna cosa rara Le pego a Lenny Pegar y alejarte Y ya está ¿Para dónde? ¿Para Río o para debajo? Para... Para acá, yo creo No sé cómo se lo voy a hacer acá Maten Lenny, maten Lenny 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 tiene 29% fuego y 33 tierras Me mata de sacro Sí, yo diría que sería darle a Lenny Ajá Sí Lenny... El Sacro ya no tiene sacrificio, no tiene nada, el Sacro Ravienta este Lenny No, a mí no me mata el Sacro ni cara Ajá, no me mata Pero tú si matas a Lenny, si es que el gordo le da con todo Y tú vente para acá, intenta terminar por ahí cosa de que al Sacro le cueste pegarle a todo Ajá 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 Ya, eso está bueno también Venga, acá ¿Se puede poner el rincón también? No, porque ahí está el Niña de las bombas con los dos No, pero ya lo mató sin necesidad de explotar Ya quedó en 300 vid El Sacro no sé qué puede hacer ¿Eh? No, no, pasa de largo Pasa de largo Un Steamer defo mataba, eh Digo Ese work in progress Este está jugando a pegar a todos Este está jugando a pegar a todos Así que no No me sorprendería que le pegara a todos Ok, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué se puede esperar de este Argen Solano? ¿Solano? ¿Qué? No, es un Argen Solano Argen Sol, el pedazo de coludo Habla bien ¿Hola? Un Argen Solano es alguien de Argenzuela ¿Qué hace? Trorio, Trorio Bueno Llegó el momento de que este hechizo sirva de algo ¡Bombardeo! Finalmente sirvió de algo ese hechizo, bro La puta madre Y esta una lopa Inmantada Inmantación Sí, pero la otra bomba no... Está marginadita Porque es negra Ah, pero puedo hacer a C Puedo hacer a C Y no va a morir por 10 de vida La típica No, 282 Uy, la bomba le bajó 1500 la otra ¿A qué le veo con 1500 la otra? Mira Ah, no, 1800, 1800, perdón Sí, es que la primera bomba fue con marfil Eso, gordo, muy bien Ah, pero tiene mucha... Tiene mucha gracia empurrido, de puta No, 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 qué cari No, basura, era una llamilla yaraga, una llamilla yaraga Se está perdiendo la toxicidad Está perdiendo la esencia acá, eh Se pierden los valores Se pierden los valores, enreje basura ¿Viste que valió la pena dejar morir a este enano? Al menos mató algo Y estaba llorando de que iba a morir Porque si no, amigo Nos va a romper Lo que no tenemos Tenemos Tima, tenemos un Celatro Mirá Hagamos que este es Chris Y este es el Nico Obviamente no hay punto de comparación Pero bueno Vamos viendo Sigan viendo Vamos a ver qué onda Ya que estamos, algún consejo para un Ugi Mira, sinceramente de Winax Sé nada, te voy a ser muy sincero Sé nada porque es una raza que nunca Toqueteé Por así decirlo, como para probar Qué set le va bien, qué set no le va bien Y así, así que la verdad Desconozco totalmente Si te tiro una data, te miento La verdad El SRAM no tiene bruma Punto positivo De qué será, no sé Pero el Forja llega tranquilamente a cualquier parte ¿Se escucha la música de fondo? Eso es lo importante, chiquis Importante eso Como para que haga algo de fondo Creo que es de Fuerza, nero No, ya se lo hace Voy a poner acá Como que le cueste un poco pegarme Como quien dice, ¿no? Aunque el Forja Lanza es Estamos ahí, amigo Ahí viene, mirá Forja Lanza va a pegar en masa Le pega la Batiscafo Me pega a mí Me mete Incurable Tranca A ver, ahí viene Ahí viene, viene, viene Ahí, ahí, ahí Bueno, no es una mierda Se puso pesado Andá a saber qué pingo quiso hacer ahí Pero bueno En este Me sirve El Celatrop que se bostea Tiene escudo hispánico Ojo Importante eso Pasa portal Esa es la nueva raza La de Lanza Sí Es una de las Creo que la última que salió Que está muy fuerte La verdad Es una raza Muy completa Te puede hacer Mierda En un segundo Es más, creo que es Más fuerte De lo que puede ser un Ugi En tema de defensa Y tema de daño Porque pega a distancia Pega cuerpo a cuerpo Te mete Incurable Sin línea de visión Y el Sacro ya está Con turno 1 Raro igual, eh Se lo va a tirar Va a cambiar posición Y lo libera Habría sido bueno Si cambiaba posiciones Con él Y lo liberaba O lo empujaba Algo así Como que nos Perjudicaba Como quien dice Apetito Cocobur Uy Tenés Cocobur Amigo Cómo te va a doler Ah, va de fuerza Va a bostear Y de paso También va a pegar ¿No? What? Ah, va a Lleva las dos Creo que este Tima Es el Tima De fuerza Que a Christopher No le gusta Mepa que es ese Porque acaba De meter doble bomba Y creo que a Christopher Eso no le gusta Como que Le parece Un arma de doble filo Que no tiene sentido Voy a intentar Voy a intentar Poner al C Otro En una posición Donde no lo puedan Placar tan fácil Creo que me da Los PA Son 3, 4, 5 O sea C-clone No sé qué va a ser Pero O-J No sé qué va a estar Te juro que pensé Que me iba a hacer daño No sé por qué Placamos Lo puse ahí al celotro Porque era mucho más fácil Que se pueda desplacar Porque si le ponía algo Que lo plaque Como puede ser la lanza En la pared Gastaba mucho pegado Muchos recursos Para desplacárselo Y ahí medio que lo ayudé Ponele Ojo Si pone portal arriba El sacro la pasa mal Tiene 17 PA Boludo Te va a doler Amigo Maximiza Explícaselo Explícaselo Amigo Explícaselo Uy Te va a doler Tenés Cocobura Amigo Uhhh Qué lindo Qué lindo Ay Marfi Uy Qué lindo Se murió Se murió Viene ahí Uy Lo encontró Lo encontró Qué está pasando acá Amigo Por qué Chris No encuentra así Epa Epa Por qué Christopher No pega así Amigo Cuando decís Che Chris Matás No No mato Amigo Le bajó 2000 de vida Sin bomba Aprende Chris No hay que hacerle ram Tiene portal Capaz que se le acerca al cela Calamidad Se come un par de trampas De él Pasa portal Ahí está Y se queda ahí Ah bueno Le ponía mil cosas No moría más El guacho Nada mal eh Pensé que me iban a romper El tuje Amigo Mirá ese equipo Fuerte Le pone la lanza Pasa turno Ah Tiró la lanza Para que él no tenga resistencias Porque Qué hace la lanza Cuando El forja lanza Tiene la lanza Sobre él Reduce daño Pero cuando la lanza Está en campo Él no reduce daño Teóricamente Opa Cómo pégase Cómo pega el cela Boludo Pará Pará Emoción Es que tiene 17 PA Boludo 17 PA Ay Va con Ardip Ah no Este Este team va con Todas las variantes Más raras Que te puedas encontrar Literal eh Pum Tona Qué pelea rara Boludo Rarísima Pero bueno Me sirve Yo qué sé Bueno Primer combate Aprobado Quítado 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 Gracias.